Tiene la vida Ultra, tiene compasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx ¿Listos? Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor De callada, de vida, inocente y tiene la mirada Le tomo la mano y sienta algo extraño Lo abraza y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar punto com punto MX